¿Qué tal amigos de Cuadratín? Un placer saludarles en esta oportunidad de tener contacto con ustedes. Es lunes, arranque de temporada, perdió Monarcas Morelia. Yo creo que usted tiene una opinión y no debe ser buena, no debe ser positiva después del arranque de la monarquía. Hoy nos encuentra o no, nos encontramos juntos con el señor Guillermo Portillo, pero él tiene su opinión, yo quiero escucharlo y después, por supuesto, compartir mi opinión de lo que fue el duelo en Monterrey con todos ustedes. Guillermo Portillo. Amigos, Salvador Barajas, qué gusto saludarte. Amigos de Cuadratín, también un abrazo, me detuve un poquito, venía manejando, pero ya me estacioné para responderte, Barajitas, y aquí dar mi opinión a nuestros amigos de Cuadratín sobre el 4-2 con el que terminó el partido de la jornada 1 allá en la Sultana del Norte, donde Morelia visitó a los Tigres, sí, es un marcador difícil de digerir, sobre todo en el arranque del campeonato, pero hay varias cosas que quiero yo compartirte y analizar. Creo que la diferencia del resultado entre monarcas que visitó a los Tigres, ese 4-2, está básicamente en la calidad individual del conjunto universitario en relación a monarcas, porque si bien en la primera mitad monarca Morelia fue incapaz de competir colectivamente con el conjunto de los Tigres, ese 3-0 apenas al minuto 35 hablaba más de la calidad individual de gente como Quiñones, del propio Javier Aquino y algunos otros que traían realmente a monarcas en jaque en temas individuales, pero monarcas no supo equilibrar las cosas colectivamente en los 45 minutos, sin embargo, en la parte complementaria, amigos Salvador Barajas, amigos de Cuadratín, Morelia fue capaz de equilibrar colectivamente el partido, fue incluso por muchos lapsos del segundo tiempo mejor que Tigres, y tuvo la oportunidad en una ocasión de poder empatar el marcador a tres goles. Sin embargo, nuevamente, las acciones individuales, la calidad individual que tiene Tigres por muchos sectores de la cancha, volvieron a marcar la diferencia y terminó monarcas Morelia perdiendo cuatro goles por dos. Yo no me asustaría del resultado, es una visita que creo yo los técnicos, todos en el balompié mexicano deben de tener con un atache en el proyecto, en la proyección de temporada al ir a visitar a los Tigres, ninguno lo va a reconocer, pero es una realidad que es una de las plazas más complicadas, ahí la deben de tener programada como una derrota muy probable. Monarcas fue, me parece que compite, y me parece que se viene bien, con un resultado sí negativo, pero creo que en lo futbolístico las cosas están tranquilas, me parece que en la parte complementaria también, ayudado por el propio técnico Javier Torrente, que mueve sus piezas, que tiene respuesta, que tiene capacidad para mejorar el funcionamiento de su equipo sobre la marcha, y termina compitiendo de tú a tú con el cuadro campeón del fútbol mexicano. Así que la derrota sí duele, es la primera de la temporada, se comienza con el pie izquierdo, pero es Tigres, es en su casa, es una plaza difícil, además creo que competiste. Así que habrá que verlo el próximo fin de semana, Barajas contra el Atlas, creo que es un partido más parejo, y ahí podemos ir avanzando. Por lo pronto yo me quedo tranquilo con este Morelia, ya sé que tú no, y ya vas a empezar por supuesto con tus serios cuestionamientos en torno a la monarquía. Bueno, ahí están las palabras de Guillermo Portillo, utilizó prácticamente toda esta cápsula, esta pieza que tenemos para hablar con ustedes, señor Portillo, para decirnos que todos somos hermanos y nos debemos querer. Si Monarcas Morelia tenía considerada la derrota frente a Tigres, como evidentemente, y ahí coincido con Guillermo, lo deben de considerar el 90% de los planteles en México, puesto que Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul, comen aparte. Pero además, León seguramente se va a meter ese grupo, entonces, quedarán tres lugares disponibles para la liguilla, cuando menos cuatro, sería una catástrofe que estos equipos que acabo de señalar, Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul, no calificaran. Entonces, si ya se tenía planificado que con Tigres no se puede, ¿por qué desperdiciar 45 minutos o prácticamente todo el partido, sin el once que debe ser titular? Mi preocupación no es que haya perdido Monarcas con el equipo de Tigres, mi preocupación es que su técnico, el señor Javier Torrente, tenga que todavía esperar al arranque de este campeonato, para darse cuenta, que con la misma alineación del torneo anterior, no puede competir, lo hemos venido diciendo desde hace mucho. debió darse cuenta, de que no es posible competir con esta misma alineación, desde que el torneo calificado quedó eliminado, desde la pretemporada, desde la formación de este plantel, y se desperdiciaron 90 minutos, y mejora Monarcas Morelia, en el tiempo complementario, y no le alcanza, no le alcanza con Aristilleta, no le alcanza con el Cuic, no le alcanza al equipo de Monarcas Morelia. Ahora hay zonas en el campo, que pueden ir desquebrajándose y permeando, habla mucho la gente de la defensa, en las últimas horas, de lo que fue Velarde, que fue realmente terrible en los manos a manos, pero nadie habla del medio campo, hay que reforzar el medio sector, y por supuesto esta defensa, que el año pasado, el torneo anterior, fue una fiesta. Adelante Miguel Sanzores, existe solo en las redes sociales, y en la crítica que le hace la gente, es el momento de Aristilleta, y le pongo el apellido, ¿por qué? Porque es el que está ahí para suplirlo, está claro que Miguel Sanzores, es titular, y solo titular en Monarcas Morelia, y difícilmente lo sería en otro equipo, del fútbol mexicano, se necesitan los cambios, y se necesitan ya. Monarcas Morelia, arranca, y aquí sí coincido, su torneo el próximo viernes, contra el equipo, del Atlas de Guadalajara, el tema es que Morelia, después de 45 minutos desperdiciados, deja gran duda, de lo que puede ser, el próximo viernes, frente al Atlas, contra qué tipo de equipos, está para competir Monarcas Morelia, esa es la gran duda, de cara al próximo viernes, y a lo que resta del torneo, y sobre todo el mensaje, que se le manda a la gente, no es lo mismo haber llegado, con la presentación, de un equipo renovado, en Monterrey, frente a Tigres, quizá haber perdido, pero que tampoco, te hayan pasado por encima, como le pasaron a Morelia, a llegar, con un plantel nuevo, con un plantel renovado, con esas incrustaciones, de futbolistas, que se trajeron, hay dos extranjeros, en Morelia, cuando menos seis, tienen que ser titulares, y entonces la gente, podría decir, bueno efectivamente, se perdió con Tigres, vamos a ver qué se hace con Atlas, pero ya observamos, a Fulano, a Mengano, ya vimos que de alguna manera, este equipo, tiene posibilidades, de competir, en el torneo, y esa es la gran duda, de cara a la fecha 2, el próximo viernes, en el Morelia, señor Portillo, tiene usted algo más, que aportar en esta cápsula, que es prácticamente suya, tal y como lo decía, Barajita, siempre con la ponzoña, pero bueno, también es parte del fútbol, a mí me gustó, a ti no tanto, mejor vamos a hablar de los 90s Pop Tour, porque vienen a Morelia, el próximo 3 de agosto, el ramiñete de estrellas, que han impactado, a toda una generación, estarán el 3 de agosto, en la Monumental, con el 90s Pop Tour, que además está en su gira, el adiós, no va a volverse a repetir, en la capital Michoacán, así que no puede faltar, el próximo 3 de agosto, en la Monumental, ahí estaremos, señor Barajas. Efectivamente, señor Portillo, mejor hay que hablar del 90s Pop Tour, que ya se acerca, no lo olvide usted, usted que nos vea, y nos sintoniza, en cualquiera de las plataformas, de Cuadratín, ahí nos esperamos, y los queremos ver, el próximo 3 de agosto, en la Plaza Monumental, de Morelia, por lo pronto, nos queda esta semana, para hablar de fútbol, y hablar y ver, qué va a presentar, Monarcas Morelia, el próximo viernes, en la cancha del Morelos, frente al Atlas de Guadalajara, pásala muy bien, y hasta la próxima, amigo de Cuadratín, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!